Cámara de seguridad capta lo que le puede suceder a un niño cuando va solo a una tienda. Observamos a una niña que viene caminando sola. Mientras que un auto viene siguiéndola de una forma sospechosa. La niña entra a la tienda y empieza a charlar con la vendedora, que al parecer la conoce. Mientras que sigilosamente, el vehículo que viene siguiendo a la niña se estaciona por un momento, y un sujeto con apariencia extraña se baja mirando atentamente a la niña. Luego vemos que está hablando por celular y extrañamente abre la puerta trasera del vehículo, y entonces se acerca un poco más. Si te está gustando este video no te olvides de seguirnos y compartir. Adelantamos un poco el video para que veas lo que pasa a continuación. Sigue la niña y la vendedora conversando, mientras que el sujeto se acerca más y se sienta para disimular. Vemos que la niña empieza a comprar y el sujeto la mira muy atentamente. Adelantamos un poco el video para que veas lo que pasa a continuación. El sujeto se levanta y disimula esperar a alguien mientras que la vendedora sospecha de la situación. La vendedora se percata de sus intenciones y está más atenta a él. Cuando la niña se va, la vendedora sale un poco más afuera, para ver qué es lo que realmente está pasando. El sujeto se alista para hacer su jugada. La niña se acerca más al sujeto, y la vendedora se da cuenta, corre hacia la niña para evitar algo típico. Al sujeto no le quedó más que cerrar la puerta, subirse al carro e irse, pero nunca se imaginó que esto quedaría grabado por estas cámaras. La vendedora acompaña a la niña hasta su casa. Y regresa muy rápido para llamar a la policía. Nunca permitas que tu hijo salga solo de casa.